¡Eso! Síguela Me quita el corazón cuando a mi lado pasa Esa bella muchacha Síguela Mi sangre me reclama Me corre detrás de ella Y dile que la amas Síguela Mi mente me acelera No pierdas más el tiempo Ella es lo que tú esperas Síguela Confiésale tu amor Debes tener valor Anda, no seas cobarde Síguela Y no la dejes ir Lo debes decidir Antes de que sea tarde Síguela Síguela Mi mente me reclama Síguela Síguela Ella es lo que tú amas Síguela Síguela Me grita el corazón Síguela Síguela O perderás su amor Síguela 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 Me grita el corazón cuando a mi lado pasa Esa bella muchacha Síguela 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 Mi sangre me reclama Me corre detrás de ella Y dile que la amas Síguela Mi mente me acelera No pierdas más el tiempo Ella es lo que tú esperas Síguela Síguela Confiesale tu amor Debes tener valor Anda, no seas cobarde Síguela Y no la dejes ir Lo debes decidir Antes de que sea tarde Síguela Síguela Mi mente me reclama Síguela Síguela Ella es lo que tú amas Síguela Síguela Me grita el corazón Síguela Síguela O perderá su amor Síguela Síguela Mi mente me reclama Síguela Síguela Ella es lo que tú amas Síguela Síguela Me grita el corazón Síguela Síguela O perderá su amor Síguela 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 ¡Vamos!